Música La autoriza ahora Milton Molina ya arrancó el primer partido de la noche Este partido corresponde a la Festa 3 Grupo A San Roque versus San Isidro Allí está Marcos Amarilla jugando para García El remate de García va tapando Esder Cantero sacando esa pelota Se viene la cordilla de Pedro Recupera San Isidro Amarilla para el gol Deja para Martínez Tapó Cantero el rebote Pegó nuevamente dentro de Sáñez Y si queda Cantero con esa pelota Se salvó San Roque Sale la réplica ahora del conjunto de San Roque Y está teniendo la pelota Pereira La marca es de Ferencín Balón al segundo palo Saca por allí García Recupera la pelota El remate gol ¡Gol! ¡Gol de San Roque! Se acababa de salvar la portería de Cercantero Y en una réplica, en un contragolpe muy buen armado De parte de Barúa, de Pereira Cruzó Pereira la pelota al segundo palo Para Bruno Jiménez Este definió ante la salida del portero Edgar González Convierce el primer tanto del partido Bruno Jiménez 3 con 15 Se rompió la paridad en el partido Se rompió el 0 1 a 0 gana San Roque Bruno Jiménez Pelota al medio Pereira insiste La marca de Bruno García Ya recuperó García La pelota juega ahora para Florentín El que recupera es el jugador Barú Hace bien el avance Martínez al segundo palo ¡Gol! 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 De San Roque Sorprende por segunda vez El equipo de San Roque ahora Camiseta número 4 Pedro Pereira Una jugada prácticamente Perfecta la que acaba de hacer El conjunto de San Roque a la hora de recuperar esa pelota Cruzar al segundo palo en donde cierra bien Pereira convierte el segundo tanto A favor de Eder Cantero Va saliendo Cantero Juega para Marcelo Jiménez Balonazo de Jiménez Recupera por allí Cristian Irala Ya juega el chilo Otra vez para Irala Irala intenta la conexión Recupera Freddy Barú Barú intenta sorprender ¡En el remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Desentroje! ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo! Acabamos de ver señores Freddy Barú Y cómo le pegó a esa pelota Con mucha técnica viveza Levantó la cabeza Lo había adelantado Al portero González Le puso la pelota por arriba Lo clavó aquí en el ángulo San Roque ya le gana Tres a cero San Isidro Freddy Barú Aquí está Chino López El remate de Amarilla Balón El segundo palo ¡Erro el arco! ¡Erro el arco! ¡Bonciel! No pudo creer la forma que acaba de errar Con mucha tranquilidad Se queda con esa pelota Ya juega para Jiménez Se equivoca en la salida Bruno Recupera a Marcelo Se viene el avance Está Bruno Y Marcelo Está el gol Está el gol La pisadita en la pelota Le dejó pagando al arquero González Convierte el cuarto gol del partido El cuarto gol para San Roque Que ya le gana San Isidro Por cuatro goles contra cero En victoria de San Roque Ante San Isidro Montiel pisa la pelota La marca de Jorge Jiménez El remate Golazo ¡Gol! De San Isidro Cristian Pachín Montiel Convierte un golazo También remate de Zurda Y en ángulo Donde vence la resistencia de Cantero Descuenta San Isidro en el partido Sobre 11 minutos Con 20 segundos Montiel marca El gol del descuento A favor de San Isidro 11 con 20 Va teniendo en la pelota El conjunto de San Roque Va saliendo Se viene el avance La corrida Recupera Cantero Rápidamente Se hace del galón El portero Cantero Queda sentido El árbitro Está parando El cronómetro Estaba andando Parar también El cronómetro Este paró A los 6 minutos Digital Celeste Te ofrece también Televisión digital Estamos por Canal 10 País Capa De cable digital del este Saludo Reinaldo López Va saliendo Del fondo San Isidro Tocando la pelota Ahora para Daría Marilla Bueno en el segundo palo Aparece el portero Elter Cantero Al piso Fue Cantero Para quedarse con esa pelota Ya va saliendo Con Marcelo Jiménez Jiménez nuevamente No es el portero Cantero Cantero bien para Jiménez Que buena pelota Puso Cantero para Jiménez No pudo dominar bien Esa pelota Recupera El encargado de ejecutar El lateral que ya se hizo El portero Cantero se queda Con esa pelota Sara Lisset también Deja su comentario Este a 4 años De su inauguración Lo decía Alcide Briches En el inicio De esta cobertura En el arranque Y todo esto lo hacemos Por usted que está observando Está el remate De Freddy Barua Golazo Golazo Gol Desenroque Sorprende nuevamente Freddy Barua Con un fuertísimo remate Allí al ángulo Que metió esa pelota Barua Que marca su segundo gol Y otro golazo De Freddy Barua En el partido El hombre de los golazos En este compromiso Freddy Barua Camiseta el número 8 El gol se produjo Algo 5 minutos 5 minutos Desde el segundo tiempo 5 a 1 La victoria De Sandroca Ante San Isidro Y va a favorecer Lateral Para San Isidro Balón al segundo palo Intenta por allí Bernice Cabrera Llega sentido El portero Cantero Allí está Cantero Que se repone ahora Balón para Marcelo Jiménez Y ya por allí Era Cantero Allí está Cantero Muy atento Ante la presión De San Isidro Martínez con la pelota Irón para Martínez Cantero Nuevamente va sacando Esa pelota El conjunto De San Roque De la zona peligrosa Se pierde un costado Florentín Montiel Montiel nuevamente Montiel juega Montiel juega Para Martínez Aquí el avance De Montiel Nuevamente Esa pelota Pega del palo Cristian Solís Se está viendo Que desastre San Isidro Dice Néstor Perete A paloma Un costado Ya no hay tiempo Final 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 Este primer compromiso De la noche Victoria De San Roque 5 a 2 ante San Isidro